Muy buenas a todos, soy MEGA, bienvenidos al canal de MEGAJ Muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo a mí Ya estoy muchísimo mejor, quiero volver a empezar a traer Más vídeos como antes, más animado y demás en los directos Mañana sí me veo bien, de verdad que vuelvo otra vez ya con los directos Que tengo ganas de estar hablando con vosotros en directo y demás Y hoy sí que voy a traer, ¿vale? los resúmenes de la jornada También si tengo un poco la voz así es porque es por la mañana aquí Y eso, voy a traer los resúmenes de los dos partidos que se jugaron ayer viernes Voy a traer el Puebla contra el Toluca y luego el Mazatlán contra Tigres Vamos a ver cómo fue el partido porque yo el de Puebla contra el Toluca No he visto nada, como siempre, no veo nada de imágenes Solo veo los resultados porque yo cuando me levanto, de hecho lo he visto hace un rato Cuando me levanto me pongo a mirar todo mientras desayuno y demás Y he visto los resultados de los dos partidos de ayer El Puebla contra el Toluca quedó 4 a 1 O sea, 4 a 1 Tiene pinta de ser un partidazo, pero es que me sorprende porque el Toluca Ojo, ¿ahí ha podido haber mano? Hostia, sí que parecía, no tenía el brazo pegado, mira Ufff No, no sabía si es penalti o no porque para mí esto es penalti Esto es diferente, tener la mano así es diferente, tenerla así es otra Uy, ese disparo Tenerla así es otra, yo creo que eso sí que es penalti si tienes la mano así Porque no la tienes pegada Uy, que golazo este de Toluca Vale, me ha sorprendido mucho la derrota de Toluca No porque sea el Puebla y demás, no Sino porque estaba a un nivel O sea, yo le vi jugar contra Tigres a Toluca Y lo hizo muy bien No he podido ver lo de la jornada 6 Vale, no podré verlo ya porque Ha empezado la jornada 7, quiero seguir, ¿vale? Quiero continuar con ello Pero me sorprende la derrota tan abultada de Toluca Puedo entender que pudiera perder Pero por 4 goles, 4-1, es demasiado Vale, me ha gustado el gol de Toluca porque ha llegado muy bien, ¿eh? Al centro Uy, qué parado en este Qué parado en la falta, la falta está más atrás Se ha visto cómo intentaba aprovechar la jugada, ¿no? Ufff, qué bueno ahí en el corte, tío Menos mal que sale repeticiones porque así me puedo fijar en otras cosas El parado en ha sido brutal, ¿eh? Os lo he dicho muchas veces de que los porteros son de los que mejor estaban, ¿eh? Cuando han empezado la liga Los porteros en general, ¿eh? Ojo, un cambio de banda Uff, escúchame, ese cambio de banda a banda parece fácil y es difícil Porque prácticamente el jugador no se ha tenido que mover mucho Uy, qué pena, le ha pegado un defensor Creo que le ha pegado un defensor, ¿eh? Mirad ahora Fijaros Uy, vale, no, no, no Le ha tapado el defensor, la visión al portero Creía que sí que le había pegado, ¿eh? No, no le ha pegado ¡Wow! No le ha pegado de milagro O sea, le pasa justo por... Entre las dos piernas, mira O sea, entre las dos piernas Uy, eso es otra mano Eso es manos Eso es manos No, no, no Pero no, no No es mano Creo que le pega justo en lo que es la cadera, ¿eh? Creo que no es mano Que le pega en la cadera, ¿eh? Esto, joder, es por no haber estado hablando Que ya os digo Que aquí es por la mañana Pero, ¿y este golazo? ¿Quién ha sido? ¿De quién ha sido el golazo? Buah, le ha pegado perfecta, tío Uy, el cuerpo, el cuerpo Fijaros en cómo pone el cuerpo, ¿eh? Buah O sea, es que es perfecto el golpeo Buah, vaya golazo Vaya golazo Ojo, pone Fideo en la camisa Pero, ¿cómo se llama? Yo no sé que lo mata Casi lo mata a su compañero, tío Casi lo mata, tío Buena parada esta también, ¿eh? Muy buena parada Oye, está entretenido el... Uy, el olímpico que intentaba Mira, mira, mira Creo que se iba afuera por poco, ¿eh? Pero menos mal No se ha confiado el portero Uy, no, no, no Eso sí que tiene el brazo pegado Eso no es Eso no es Eso sí que no es Ha estado bien Ha estado bien el intento Pero no Uf, es que ¿Veis lo que os digo siempre De lo de los botes? Mirad Bote justo antes De que le llegue al portero ¿Sabéis lo difícil ¿Qué es eso? Uy Uy, madre mía Si yo iba a entrar, tío Uy, 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 uy Uf No tiene la mano pegada al cuerpo, ¿eh? No tiene la mano pegada al cuerpo Uy, esas manos Eso es manos No tiene la mano pegada al cuerpo Míralo El codo cuenta como mano A partir de aquí Vale, lo que es esto Hacia abajo Por mucho que no lo pueda ver A Piqué Bueno, a Piqué le pegó en la mano Le pegó aquí ¿Vale? Invitaron penal Y en el Mundial 2018 Porque lo era O sea, no puedes tener el brazo despegado A lo mejor Es que también depende del criterio, ¿vale? Eso de lo de Uf, qué bueno el portero, ¿eh? De Puebla Está muy bien Que depende también del criterio Con el tema de lo de Si viene el balón De... ¿Cómo lo dicen? Uf, qué bueno ahí O sea, no de rebote Sino que va a una zona En la que no es natural Por así decirlo ¿Vale? O sea, te pilla Que el jugador está de espaldas Va muy rápido el balón Y tienes un poco despegado el brazo Y... Uf, uy, Dios mío Eso Y tienes eso El brazo un poco despegado Y te pega lo que es aquí, ¿vale? Justo en el cobo No son... No lo consideran como Zonas naturales Y depende de la situación Porque hay prácticamente No lo tiene pegado el brazo Pero lo tiene nada Muy poco Y por eso a lo mejor No ha pitado el penalti Si llega a tener un poco El brazo más despegado Sí que lo llega a pitar Yo... Yo es lo que creo, ¿eh? Pero si no ha pitado el penalti Es por eso Porque depende mucho De ese criterio De si es natural o no ¿Sabes? El toque Obviamente intencionado No va a ser Y nunca va a ser intencionado Bueno, menos Wikidios Menos el señor Wikidios Madre mía Qué jugadón, tío Qué jugadón Le ha costado al Puebla, ¿eh? Marcar el tercero Le ha costado Pero es un jugadón este Muy buena contra Y le pega Es complicado ese golpeo también, ¿eh? ¡Guau! Es un golazo El Super Puebla, ¿eh? O sea, no es poca broma, ¿eh? Pero el Super Puebla Ojito con el Super Puebla, macho Que ganó 4-1 el Toluca O sea, es que... Por eso yo entiendo O que ganara Puebla Con lo mismo que pudiera ganar un Toluca O que empatara Pero 4-1 Mira, le ha matado la contra, ¿verdad? Qué bueno ese desmarque Lo estaba viendo Lo estaba viendo ¡Uy, ha fallado! El rechace, tío Le ha llegado el rechace Míralo Si no le llega a llegar el rechace Muy bueno lo del portero, ¿eh? En el 1 vs 1 había estado bien No del todo bien Porque el rechace Le ha llegado al de Puebla Pero 4-1, tío Yo es que cuando lo he visto hace un rato Yo digo, no puede ser No puede ser Que le hayan caído 4 goles a Toluca Le cayó su chorizo power Pone ahí abajo De Martinoli ¡Qué cojones! Eso quiero que me digáis que es Porque creo que son valoraciones Que han hecho los jugadores del partido Vale, vamos a ver ahora El de Uy, el de Mazatlán, Tigres Guau, la que estaba cayendo, ¿no? La que estaba cayendo, tío Vamos a ver el de Mazatlán, Tigres Que me ha sorprendido mucho Tigres, ¿cuántos empates lleva? En lo que es en Liga ¿Cuántos empates lleva? Me sorprende que haya empatado Contra Mazatlán O sea Uff Lo que he intentado ahí, tío O sea Me sorprende Porque Tigres No es que esté precisamente del todo bien Perdió contra Toluca Empató contra Pumas Bueno, Pumas es que es el rey de los empates En esta Liga Que está invicto Pumas, ¿eh? Pero es el rey de los empates Pero Tigres eso Empató contra Pumas también Eh, no sé Eh, empató también en la segunda jornada Si mal no recuerdo Uff Es como que nunca Consiguen matar el partido ¿Sabéis? Porque jugar O sea, que lo estáis viendo Esta ha sido por poco, ¿eh? O sea, juega bien Tigres Porque juega bien Siempre los resúmenes Exacto Vemos esto Buenas contras Gignac Uff Lo que intentaba ahí, tío Gignac está bien de forma, ¿vale? Lo intenta mucho Lleva creo que cuatro goles En Liga, si mal no recuerdo Bueno, en la jornada Sí, como no sé lo que ha pasado Me imagino que llevará cuatro o cinco goles No sé Es que yo creo que le Uy, el portero ¿Cómo se lo ha jugado? ¿Cómo se lo ha jugado ante Gignac? Madre mía Mucho falta, ¿eh? ¿No? ¿No han dejado continuar? Nada Pero que eso No sé qué es lo que falla en Tigres Que no matan el partido Y la primera parte No tuvo muchas ocasiones Porque He estado viendo el resumen Y Lo están pasando rápido Las jugadas y demás No está pasando nada interesante Ha habido Lo interesante en la primera parte Lo del portero El roto que le ha hecho Gignac A ese portero es Dios Ojo El gol Madre mía Qué tiro más malo, tío Ojo Buen centro Esto es un gol Es que se veía venir Se veía venir, tío ¿Quién ha sido Gignac? ¿Verdad? Creo que ha sido él Sí, sí que ha sido Gignac Así es que Lo que digo Gignac Está imparable, tío Bueno, como siempre O sea, está En buena forma Lo que no sé Qué es lo que hace Tigres Que no le voy a Tigres Aún no le voy a ninguno Porque es que es muy difícil elegir equipo Es muy difícil elegir Simpatizo con varios Pero es muy difícil Uy, qué paradón este Pero lo que no entiendo Es que Es un paradón Y va adentro Lo que no entiendo es eso ¿Qué es lo que hace? Minuto 90 ¿Qué es lo que hace Tigres? No ¿No la ha salvado? ¿La ha salvado? Esperadad 5 minutos de añadido O sea, aquí ¿Qué? ¿Cómo que de repente es gol? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Que les hayan empatado Es que en el 97 Ando 5 minutos de añadido Y han empatado en el 97 Aún así no es excusa Tienes que defender el partido a muerte Tienes que buscar el segundo gol Me parece Increíble lo de Tigres Me parece increíble Así que nada, chavales Aquí os traigo los dos partidos Que jugaron ayer, ¿vale? De la jornada 7 Traeré ya el resto Conforme vayan jugando Mañana traeré los que Vayan a jugar hoy Espero que os guste más Este formato Así que yo ya lo tenía pensado Ahora tengo tiempo Ya sabéis por qué, ¿vale? Ya sí que tengo más tiempo O sea, que puedo hacerlo De esta manera que ya lo tenía pensado Así que si os ha gustado el vídeo Darle like Que os agradezco un montón Muchísimas gracias por todo el apoyo Al canal También a mí También recordaros La función de unirse Que podéis uniros Y si es una vez Ya está Y es mensual Solo tenéis que hacerlo una vez Y nada, lo dicho Comentar que estaré todo lo atento posible Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Y den muchas gracias A todos los miembros del canal Que somos 11 Ya somos uno más Así que eso Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!